El poderoso de Israel Tu voz se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán y lo esperan Los oídos de los ojos se oirán El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá El poderoso de Israel Gloria a Dios y alabante a todos los hijos Salve a Dios y alabante a todos los hijos Salve a Dios y alabante a todos los hijos Salve a Dios y alabante a todos los hijos Salve a Dios y alabante a todos los hijos Salve a Dios y alabante a todos los hijos Salve a Dios y alabante a todos los hijos Salve a Dios y alabante a todos los hijos Salve a Dios y alabante a todos los hijos Salve a Dios y alabante a todos los hijos